32 personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el domingo por la noche, además de que aseguraron 30 motocicletas, derivado de la movilización de cientos de motociclistas que bloqueó paseo de la reforma. Ante la rodada, fueron desplegados elementos de la dependencia para la recuperación de vialidades. Las 32 personas detenidas fueron remitidas ante el juez cívico por alteración del orden y las motocicletas por no traer documentación. Asimismo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito levantó ocho infracciones y remitió ocho vehículos debido al incumplimiento del reglamento de tránsito.